Cádiz se quedó como el tercer campus universitario, por tanto, eso había que paliarlo de alguna manera. Entendíamos que educación es una de las universidades que pueden tener temáticamente mayor sentido que vuelva, y además porque así se definió en el momento que se fue a Puerto Real, porque educación además, si se hace especializaciones de campus, tendría sentido que esté junto a filosofía y en el espacio en el cual se permite. Y hay un edificio que, por desgracia, no terminó siendo aquello que se pretendía, que era un hotel, y creíamos que tenerlo así paralizado tantos años nos pareció un error. Nosotros queremos que cuanto antes esos 700.000 euros que se les dio de subvención a la universidad se traduzcan en una licitación de proyectos y que pronto podamos tener ese proyecto para empezar a resolver la financiación y poder hacer una magnífica facultad de educación en Cádiz.